El holocausto del cura Martín Merino Poco antes de las cuatro de la tarde del 7 de febrero de 1852, dos carruajes se detuvieron a las puertas del cementerio en plena llanura de Chamberí del Antiguo Madrid. El abandono de este camposanto era tan lamentable que se había convertido en un lugar tétrico, donde los hierbajos lo invadían todo y solo unas flores brotaban medrosas de algunas tumbas. El apresuramiento y el profundo respeto con que los lacayos abrieron las portezuelas de los coches hicieron sospechar que los visitantes eran miembros de nobles familias, atraídos allí por un asunto de gran trascendencia. Al fondo se divisaban las altas cumbres de Guadarrama, cubiertas de nieve y coronadas de nubes. El capellán se adelantó entre una doble fila de sepultureros a recibir a los recién llegados. Tres de aquellos visitantes llevaban insignias de autoridad. Otro vestía de negro y luciente manteo de sacerdote y calzaba zapatos de charol con hebillas de plata. Era un significado ministro de la iglesia. Ninguno de aquellos hombres mostraba el menor gesto de aflicción, sino más bien de indiferencia y melancólica seriedad. El capellán del cementerio, tras saludar respetuosamente al sacerdote, indicó a uno de los visitantes. «Todo está preparado, señor». El hombre, que parecía tener más autoridad, esbozó una sonrisa trémula y con paso firme hizo que le siguieran hasta el patio de la izquierda, junto a la fosa común, donde el capellán se detuvo. En el suelo había una caja vieja de madera, pobre deshilachada, con una gran cruz pintada sobre la tapa. A su lado alguien había acumulado leña, en forma de pira, para que pudiese levantar una intensa hoguera. Varios enterradores se acercaron al ataúd y lo descubrieron. Los testigos, llenos de curiosidad, rodearon el cadáver. Se hallaba envuelto en una lúgrube túnica, amarilla. Los pies estaban atados y las manos se perdían entre los pliegues de la ropa. La cabeza estaba cubierta por un birrete que casi le llegaba a las orejas. En el cuello eran palpables los signos de una brutal estrangulación, aunque no se hubiese desatado el ligero lazo que le unía la opa. De un simple vistazo podía deducirse que aquel cuerpo pertenecía a un hombre alto, delgado y de gran estructura ósea. El rostro, contraído por la desesperación de un doloroso espasmo, estaba salpicado de manchas de sangre y bilis. La nariz muy saliente parecía desafiante, mientras que la boca hendida tenía una inconfundible expresión de desdén, como si hubiera intentado pronunciar una terrible palabra de despedida. Varios sepultureros sacaron el cadáver de la caja, mientras otros prendían fuego a la leña, que no tardó en producir una espesa columna de humo y fuego. Arrojaron entonces el cadáver a la hoguera y el fuego empezó a devorarlo. Los testigos presenciaban a cierta distancia la cremación del cuerpo. Uno de ellos emborronaba unas cuartillas, cuyo contenido debería trasladar luego a los pliegos de papel sellado. El auto de fe se prolongó más de dos horas. A las siete y veinte minutos, las cenizas en las que se mezclaba el polvo negruzco del cadáver, se esparcieron en la fosa común. ¿Qué crimen tan horrible había cometido aquel hombre para merecer semejante castigo? ¿Por qué se le perseguía incluso después de muerto, negándose el respeto a sus inertes despojos en una nación católica como la española? Previamente, al regicida y sacerdote Martín Merino y Gómez, que había intentado asesinar a la reina Isabel II el mismo día de la purificación de la Virgen, el 2 de febrero, se le sometió al suplicio de la degradación. El ritual fue muy lento y humillante. Se separó al reo de la comunión de la iglesia para siempre. Se trataba del sombrío anatema Maranata, establecido por el cuarto concilio de Toledo. La degradación de Martín Merino se llevó a cabo en la cárcel del Saladero, que debía su nombre al antiguo Saladero del Tocino, donde antes que hombres se hacinaban cerdos. El obispo de Málaga, Juan Nepomuceno, acompañado de 12 sacerdotes auxiliares, del juez de primera instancia Pedro Nolasco y del escribano de cámara Ucelay, empezó a rasparle a Martín Merino las yemas de los dedos con un cuchillo. Luego hizo lo mismo en los demás sitios del cuerpo, donde lungieron con los santos óleos durante su ordenación sacerdotal. Finalmente, se quemaron todos sus libros y papeles personales para no dejar el menor rastro de su paso por la vida durante 63 años. Pero aún así, no pudo evitarse que su nombre figure hoy en los manuales de historia.